La visita se debe a que estamos muy molestos ahorita con la regidora del PAN, Sandra Maya. La señorita dio una declaración en el siglo en el que está diciendo que se ejerce prostitución en el mercado Gómez Palacio, lo cual nos afectó muchísimo en las ventas. Nosotros ahorita estamos con las ventas nulas, entonces no puede ser posible que una persona con ese cargo tenga tanta irresponsabilidad en ponerse a decir eso. ¿Por qué? Porque no es cierto. Como le dije ahorita, si tiene las pruebas, preséntelas, porque si no tiene las pruebas, usted va a ser públicamente, así como nos está diciendo que somos prostitutas, así también usted nos va a decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, porque está mal informada. Se va a retractar públicamente, porque si no tiene las pruebas, tiene que retractarse públicamente porque no vamos a aceptar de otra forma. Ahorita con ella, con el cargo que tiene, no se vale, me dijeron. Ella tiene que tener pruebas y tiene que, si no saben, que aprendan de este momento, que no porque el hecho de que nada más son regidores, no señor, son regidores pero no son impunes. Así es de que desde ahorita le digo, si no me presentan las pruebas, públicamente tiene que decir que no es cierto, que se equivocó, porque no vamos a permitir de otra manera. La gente del mercado estamos trabajando únicamente. Se vende cerveza en la parte alta, claro que se vende, no tapamos el sol con un dedo, pero se vende con una patente autorizada por el municipio.